Llévelo, llévelo, llévelo en pagos chiquitos y de verdad me pueden pagar hasta con alimentos. Esto sobre el avión presidencial, López Obrador no descartó que tras ofrecérselo al gobierno de Argentina, este pueda pagar 30 millones de dólares de anticipo y el resto como parte de un convenio en el que digo le podría mandar hasta trigo. Señaló que en caso de que se concrete, este acuerdo iría más allá de su sexenio y en caso de que no se venda, pues lo va a entregar a la Fuerza Aérea Mexicana. Llévatelo, che, dice López Obrador. Entonces se les mandamos a decir, ahí está, llévense el avión nuestro, más es un gobierno amigo, pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares. Todavía no descartamos que puedan dar los 30 y en plazo paguen después el resto. Ya lo rifó, ya lo rentó y ahora ya lo está malbaratando.